¡Ay, cabrón! ¡Me sacó un pedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué pendeja! ¡Por qué no se muere ya! ¡Górrele pendeja! ¿Qué esperas? No se va a morir, nada más se va a caer en un lato Primero hay que darle, perra ¡Corre! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Pendeja! ¡Pendejisimísima! Por aquí era así Sí era así ¿Para esto me di toda la vuelta? Sí, para volver aquí Es el balcón Ir y volver A placer Es tomarte el tiempo Y ser feliz Como antes No te has Son dos, ¿no? Puedo usar dos veces aquí y acá No cabe Entonces son dos Primera va acá Ok, tengo que bajar ahora Esa era la otra pieza que ocupo Es que estoy bien pendejo Porque esta la pude haber examinado desde hace rato Porque esta la pude haber examinado desde hace rato Va a haber sido el puto estacionamiento de mierda El que estábamos allá abajo Sí, a veces soy un pendejo La mayoría de las veces A lo mejor no Pero Es lo que se me ocurre Es que la otra Es la misma pinche rendija Y en la otra no ocupo Y en esta sí Qué mamada Y ahora sí la voy a aventar, ¿no? Y el que la aviente Es la otra cajita que ocupo Ya Ahora sí Energizaba todo el palet Pensando a otras mamadas Pudiste meter los punteros dedos, ¿verdad? Pa Te das unas pinches y sayas bien enormes Si no pudiste Te vas a enterar, cabrón Ahora Hay que salir Por donde vinimos Ah, por eso Por eso la cinemática Y la pérdida de tiempo va Para Como el camino ya era cerca Ay, hijo de la ver Por la chiquilla No se me queda nada Guilla cariñosa Tres atarantado Sé lo que pasa Cuando te estás a mi lado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Nice Mucho En los dedos Andaban en una fiesta de Halloween Ubulubin Jabolin Está perreando Eh, 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 eh ¿Cuántos ocupas? Tan sopostas Perro Y literal Si es un perro No sé Zombieland Me enseñó Mate, remata Hay que subir por ahí ¿No? A ver Está poderosa Quedado sin balas Ah, nada más Nada más Yo pensé que la he hecho más potente ¿No? Nada más reduce el tiempo de recarga ¿Por qué? Porque le pusimos una nueva Aguántalas de harina Ay, güey ¿Por qué? ¿Por qué? Ok ¿Cómo te sacamos de ahí? ¡Ah, la verga! Recorre, corre, corre, corre Y ahorita me lo quito Niña Glover ¿Y lo mató? A la vertunga A la vertunga Perdimos ¿Qué suma? ¿Qué suma? ¡Holi! ¡Van, fila! ¡No! ¡Montoneros! Fernanfloo ¡Muerte! 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 ¡Uf! ¡Mugrero! ¡Mugrero! Tengo de bala así Aguanta, corazón No seas cobarde El mordido en el cuello Ahí lo voy a dejar Hasta ahí Lo voy a dejar ¡Vámonos! 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 Gracias.